Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un elemento fundamental para reducir los índices delincuenciales. Los resultados obtenidos en Víctor Larco han llevado a tres territorios vecinales de Trujillo Distrito a adquirir estos equipos sofisticados que serán instalados en las próximas semanas. ¿En estas 29 cámaras dónde se van a instalar estratégicamente? En tres territorios vecinales, San Eloy, La Arboleda y La Merced. Es un primer paso, pero no es la central de videovigilancia. La central de videovigilancia todavía es una central que tiene cámaras inteligentes, que tiene un monitoreo mucho más eficiente. El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial César Flores reveló que más del 50% de robos y asaltos al paso que se registran en la ciudad no son denunciados. Señaló que gran parte de estos hechos delictivos se producen en los exteriores de las universidades y centros comerciales. Estamos coordinando con las universidades para que de las universidades ya salga la orientación a los alumnos de cuáles son las estrategias de prevención que tienen que adoptar para que no sean víctimas fáciles de los victimarios. 58% de las personas no denuncian. ¿Entonces estudiantes nada más o a nivel general? A nivel general. Flores Corvera sostuvo que ha coordinado con las universidades y centros comerciales para reforzar la seguridad y así evitar el incremento de los hechos delictivos. Yo he puesto personal a disposición de los centros comerciales, personal a disposición de las universidades, a disposición de los distritos. Esto es un trabajo integrado, tenemos que caminar todos en la misma dirección. Yo creo que es algo justo y necesario, que quien invierte en la ciudad, quien gana mucho dinero en la ciudad, también se preocupe por la seguridad de las personas que frecuentan estos locales. También instó a los centros comerciales y universidades a instalar cámaras de videovigilancia como apoyo en la tarea de prevención. Gracias. 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 Gracias.